XHPNW Televisión, Superchannel 22, el canal que todos vemos. Everard Olaso es el nuevo delegado de la Procuraduría. Sancionan a patrón que no aseguró a trabajador que sufrió accidente. Hay buena respuesta de consumidores al buen fin. 150 sanciones arroja el operativo al transporte público en Piedras Negras. Policía científica se encargará de identificar el cuerpo localizado en el río Bravo. Después de meses de haber sido inaugurado, el módulo de quimioterapia por fin tiene medicamento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Telezócalo Nocturno. Me da mucho gusto saludarle en esta noche iniciando con buenas noticias. Y es que gracias a Dios ya es viernes, inicio de fin de semana. Me da mucho gusto saludarle. Gracias por acompañarnos. A usted que nos ve en la ciudad de Piedras Negras, en Igol Paz, en San Carlos, en Jiménez, en Nava, en Allende, Villa Unión, Zaragoza. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche y a usted que nos acompaña a través de Internet en www.superchannel22.com. Le agradecemos de verdad también y usted también que está en el radio 96.7. Nos está siguiendo a través de la radio. Muchas, muchas gracias. Vamos a presentarle a continuación el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta. El pronóstico del tiempo. La temperatura en este momento en los 17 grados centígrados, 63 grados Fahrenheit, son las 8 con 4 minutos. Para esta noche esperamos que la temperatura descienda hasta los 13 grados, son 56 Fahrenheit. Para el sábado tenemos 30% de probabilidad de lluvia. Nublado máxima en los 18, mañana sábado mínima en los 13. El domingo 50% de probabilidad de lluvia, máxima de 20, mínima en los 17. Para el lunes 30% de probables lluvias, mayormente nublado, máxima en los 25 para el lunes, mínima de 17. Y para el martes mayormente soleado, temperatura máxima en los 22 grados centígrados. Y la mínima tensión en los 7 grados, son 45 grados Fahrenheit. Micare presentó... El pronóstico del tiempo. Ya son las 8 con 5 minutos. ¿Qué le parece si vamos a darle un vistazo a los puentes internacionales? Si en este viernes usted tiene algo que hacer en la ciudad de Igualpaz. Vamos a ver si hay fila o no por el puente internacional número uno. Ahí está el puente uno y sí, efectivamente hay bastantita fila. Vean nada más. Y es que coincide en que es quincena y a algunos ya se les adelantó el aguinaldo. Y muchos ya tienen en qué gastarlo. Como lo podemos ver, ahí está. Más o menos algunos 40 minutos por el puente internacional número uno. Vamos a ver el puente dos. Probablemente esté un poquito más desfogado, ¿no? El puente dos. Lo que sí, vea, hay mucha fila, pero de Igualpaz hacia Piedras Negras. Es la fila que vemos en este instante. Y pues es la fila que seguimos observando en el recorrido de la cámara. Así es. Yo creo que vienen a aprovechar el buen fin, ¿verdad? Porque pues con la cotización del dólar y demás. Y si usted va a Igualpaz, pues serán algunos 20 minutos. Según lo que observamos, 20 o 25 minutos por el puente internacional número dos. Algunos 40 minutos por el puente internacional número uno. Bueno, vamos con las noticias. Déjeme decirle que Everardo Lazo Chapa fue nombrado nuevo delegado de la Procuraduría General de Justicia en la región Norte 1. Everardo Lazo, quien fue nombrado como delegado de la Procuraduría General de Justicia en la región Norte 1, dijo que las instrucciones que tienen de la superioridad es la de continuar con el trabajo que se ha venido realizando. Mi nombre es Everardo Lazo Chapa. Soy el designado para cubrir la plaza de delegado aquí en la región Norte 1. Bueno, tengo 10 años de experiencia en la Procuración de Justicia. He estado en diferentes direcciones aquí en la institución. Vengo de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Y la encomienda del procurador y a su vez del señor gobernador es una atención de parte de su servidor a la ciudadanía con la finalidad de que se brinde un servicio más cercano a ellos y poder resolver las cuestiones de procuración aquí en esta región. ¿Ya es conocido usted, señor? ¿Había estado aquí hace un tiempo? Hace 10 años estuve unos meses aquí en este municipio. Para Superchannel 22, Armando Valdés. Y en unos minutos más estará con nosotros en Telezócalo Nocturno el nuevo delegado de la Procuraduría en la región Norte 1, Everardo Lazo Chapa, para conocerle un poco más, a ver quién estará al frente de esta institución tan importante como es la Procuraduría y platicar de algunos temas que serán seguramente de mucho interés para usted. Así es que le invito a que se quede con nosotros y nos acompañe. Fíjese que la Secretaría del Trabajo aplicó ya la primera sanción a un patrón. ¿Por qué? Porque no aseguró a su trabajador. Le hablamos de esta persona de 62 años que se cayó del techo al estar realizando trabajos de impermeabilización y resultó seriamente lesionada. Inspectores de la Secretaría del Trabajo aplicaron la primera sanción a un patrón por no tener asegurado a su trabajador, quien sufrió un accidente y se encuentra internado en un nosocomio. Cristina Rueda Reveles, responsable del área de inspectores, dijo que se trata de un pastor de una iglesia a quien se le aplica la multa por no tener asegurado a su trabajador. Así es, desde el día de ayer estamos al pendiente por la situación que pasó, ¿verdad? Pues fue un accidente laboral en el cual lamentablemente esta persona acababa, hoy era su primer día de labor, sin embargo pues no tenía seguro social. Ahorita otra vez hincapié a los patrones, así un día estén trabajando, hay que tenerlos en el seguro social, recordando que el seguro social tiene modalidades ahorita de que si un día trabajas, un día puedes pagar, o bien por obra determinada, ¿verdad? ¿En este caso cuál es la empresa? Es un particular, ¿verdad? Era dentro de una bodeguita, está interveniendo un pastor de una iglesia, sin embargo pues es un particular, ¿verdad? Y aún así cuando tú trabajas para alguien ya es una relación laboral. Sí, comentaba la enfermera, ¿verdad? Que va a requerir una cirugía de rodilla o de en la pierna, ¿verdad? Entonces sí tiene fracturas muy delicadas, sin embargo pues ya está estable y pues no tiene seguro social. Ahorita estamos en el enter, ¿verdad? De que pues la empresa tiene que hacerse cargo de los gastos y luego ya posterior regularizar su situación ante el seguro social. Lo más seguro es que sí, ahorita ya de acuerdo al diario oficial pues ya estamos facultados para intervenir económicamente, ya nada más estamos esperando las instrucciones de Saltillo. Con imagen de Tomás Escareña para Superchannel 22, Hilda Aguila. Bueno, yo no sé si usted se ha dado cuenta de la cantidad de personas que hay en los centros comerciales el día de hoy en Piedras Negras, en tiendas de conveniencia, bueno en mueblerías, está la verdad que la gente aprovechando o buscando buenas ofertas a través de este fin de semana denominado El Buen Fin. En su primer día de actividades, la promoción del Buen Fin ha generado mucha expectativa entre los consumidores en potencia, quienes algunos por curiosidad y otros porque realmente buscan algún artículo en especial, han decidido recorrer los aparadores y tiendas para conocer los descuentos y promociones que los negocios ofrecen. El éxito de esta promoción radica primero en que a muchos trabajadores les adelantaron su aguinaldo y cuentan con efectivo para poder comprar. Y otro muy importante es que las ofertas, descuentos y promociones sean verdaderas y no solo un gancho para atraer clientes. Y bien, tiendas departamentales como esta ya reciben la visita de muchas personas que buscan aprovechar las ofertas que se promocionan durante El Buen Fin. Sin duda, primero hay que comparar precios antes de comprar. Estas son las opiniones de algunas de las personas que ya están aprovechando El Buen Fin. ¿Es que ya está aprovechando El Buen Fin? Sí, claro, estamos aprovechando. ¿Qué artículo está viendo usted en particular? Pues las Apple, digo las computadoras, las tablets. ¿Cómo ve los precios? Pues están módicos, están bien los precios. Sí hay Buen Fin entonces. Hay especiales, sí, claro. Sí, sí hay especiales. ¿Siempre aprovecha o es la primera vez que va a aprovechar? No, es la primera vez que estoy aquí, sí. Entonces sí hay promociones. Sí, sí hay promociones, claro que sí. Sí, vamos a comparar precios a ver qué tal sale, ¿verdad? Ahorita aprovechar El Buen Fin que nos está el gobierno dando, ¿verdad? ¿Le adelantaron usted parte del aguinaldo o tenía ahorrado? No, ya teníamos ahorrado, ahorramos para esto. Entonces hay que aprovecharlo ahorita. Sí, hay que aprovecharlo, sí, sí, sí. Mire, venimos a comprar un celular para un regalo de mi niña que cumple años en diciembre y a eso venimos. ¿Se ve que sí hay Buen Fin o no? Sí, sí, sí. ¿Es la primera vez que compra en El Buen Fin o ya compró? No, no, aquí hemos comprado, mi esposo es el que tiene el crédito y venimos con él. Entonces sí hay Buen Fin entonces. Sí. ¿Ya vino a hacer sus compras de El Buen Fin? Sí. ¿Qué compró usted? Unos tenis. ¿Cómo vio los precios? Pues está bien. ¿Sí hay Buen Fin o no hay Buen Fin? No, pues sí está, está como quiera rebajado todo. ¿Cuánto más o menos le rebajaron o no? ¿Comparó precios antes o no? No. No, pero usted se le hace que sí está barato. Pues sí. Entonces sí hay que aprovechar El Buen Fin. Sí. Sí, estamos viendo precios. ¿En específico usted qué aparato le interesa o qué sería comprando? Una lavadora y una bocina. ¿Ya tenía ahorrado o le adelantaron partes o guinaldos? No, le adelantaron a mi esposo y pues vamos a aprovechar. ¿Cómo ve los precios? Sí, está bien. Hay que comprar lo indispensable, no nada más comprar por comprar. No, pues nada más lavar lo que nos hacía falta, nada más. Pues sí hay Buen Fin. Sí, sí hay Buen Fin y buenos precios. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 22, Ángel Robles Estrada. Bueno, informarle también que se llevaron a cabo operativos para el transporte urbano en Piedras Negras y el resultado fueron nada más y nada menos que 150 sanciones. El delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la región, Raúl Calvillo Espinosa, informó que durante los operativos de revisión al transporte público en Piedras Negras, fueron infraccionadas un total de 73 vehículos, 5 unidades escolares, 12 taxis, 17 urbanos y 39 camiones de personal, mismos que fueron sancionados por no contar con sus respectivas placas para prestar el servicio o bien por no portar su tarjetón de circulación. En el transporte personal, pues bueno, le surgía hacer el movimiento a dichas fábricas que es el servicio directo y en el caso del transporte urbano, pues bueno, le llaman ahí una especie de tapón, es cuando la unidad que anda en servicio tiene una avería o tiene un desperfecto o tiene un percance y entra automáticamente esa unidad, pues sin placas a cubrir todo el recorrido y para atender las necesidades de la población. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 22, Ángel Robles Estrada. Informarle también que en otro tema de información policíaca, la policía científica se va a encargar de realizar las pruebas de ADN al cuerpo de la persona que fue localizada sin vida en las aguas del río Bravo, a la altura del ejido San Vicente, y es que, como le hemos venido comentando, pues podría tratarse de uno de los dos desaparecidos de la ciudad de Igolpaz. El médico legista Leobardo Reyes Hernández dio a conocer que la policía científica se llevó muestra del cuerpo de la persona encontrada ahogada en las aguas del río Bravo para determinar si se trata de Jesús Villarreal Hernández, desaparecido el 8 de octubre en la contingencia de Iglepaz. En este caso, ahorita se está procediendo por parte de la policía científica a hacer las pruebas de ADN y también probablemente con enlace de pruebas forenses de genética en Iglepaz por la área de la policía. Es decir, ¿con eso podría identificarse al 100% de los días el desaparecido de esta policía? Es lo que queremos corroborar, ahorita por área de servicios periciales y por la coordinación de servicios periciales, tenemos la formalidad de facilitar todo tipo de información para que se identifique esta persona. Antes, como la homologación ahora de las autopsias era ver la causa de la muerte, ahora también tenemos que ver la identificación del muerto o del hoyo oxiso y también la causa de la muerte. Para Superchannel 22, Armando Valdés. Son las 8 con 15 minutos, 8 con 15 minutos, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Al regresar, niega abogado, negligencia médica del doctor Juan Zamarrón. Además, con evento de lujo inaugurarán alberca olímpica en Piedras Negras. En Nava Juntos, hacemos más. Este mes de noviembre aprovecha el 100% de descuento en los recargos de tu impuesto predial. Puedes acudir a las cajas de tesorería municipal ubicadas en la presidencia o la delegación menustiano Carranza de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerda que tus contribuciones se traducen en más obras y mejores servicios. En Nava Juntos, hacemos más. Administración Municipal 2014-2017. Compramos un closet para la habitación de nuestro hijo. Con la tarjeta de crédito y dijimos que vamos a aprovechar el buen fin que se dio en noviembre del año pasado. Y nuestra sorpresa va siendo que en el estado de cuenta ya aparece una bonificación. Más de 2.400 pesos que costó el closet. ¡Tú también! Aprovecha el sorteo El Buen Fin. Mateco crece en el área de la construcción y se pone a la vanguardia con productos como concreto premezclado, arena, piedra bola y grava. Somos fabricantes en bloc de concreto curado a vapor. Hacemos la diferencia en la calidad de nuestros productos y al mejor precio de toda la región. Contamos con todo para el herrero, electricista y para el constructor. Mateco Materiales, Mateco Ferretería y ahora Mateco Concretos. Amigo automovilista, por las calles de Piedras Negras transitan cada vez más motocicletas, por lo que siguiendo estas recomendaciones podrás evitar accidentes. Deja un espacio amplio entre tu automóvil y una motocicleta. Considérala como cualquier otra unidad. Es imprescindible el respeto de los carriles y uso de las luces direccionales para indicar a los vehículos tus movimientos. Rebasar por el carril derecho es peligroso. Puedes aprisionar al motociclista entre dos automóviles y poner en riesgo su vida. Con mucho respeto y precaución, todos podremos transitar por las vialidades de nuestra ciudad. Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras Museo de la Frontera Norte Un lugar para revivir la historia. Ven y disfruta de este nuevo espacio cultural donde podrás viajar en el tiempo a través de sus nueve salas interactivas. Revivirás acontecimientos, personajes y lugares que han llevado a convertir a Piedras Negras y la Región Norte en un polo de desarrollo para Coahuila. Nuestro horario es de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Te esperamos en el Museo de la Frontera Norte en Piedras Negras. La Frontera Fuerte de México Continuamos con más información esta noche y bueno, informarle que finalmente luego de haber sido inaugurado hace ya algunos meses el módulo de atención, el módulo para personas con cáncer aquel que iba a brindar quimioterapia que primero lo inauguraron y luego hasta hoy llegaron los medicamentos al Hospital Salvador Chavarría. A partir de la próxima semana, el módulo de quimioterapia del Hospital Salvador Chavarría ya contará con el tratamiento respectivo y otros medicamentos de soporte que se habrán de administrar a pacientes que sean citados, afirmó el doctor Alberto Peña Los Santos, jefe de la jurisdicción sanitaria. El funcionario de la Secretaría de Salud indicó que la atención de los pacientes será de acuerdo a la prioridad que tengan cada uno de ellos para recibir el tratamiento. La quimioterapia es una pequeña parte de los tratamientos que se hacen para cáncer, es una pequeña parte, pero si se necesitan situaciones específicas, un medicamento es caro, ya lo tenemos, hay puertos que hay que usar para meter estos medicamentos, ya los tenemos, y medicamentos de soporte, por ejemplo, muchos producen cierta náusea, entonces necesitamos el medicamento para quitar la náusea, para quitar el dolor y demás. Entonces, ya estamos bastante bien preparados para empezar a trabajar en estos días. Sí, efectivamente, tenemos que ser muy selectivos y tenemos precisamente un comité que es el que decide qué paciente es el que tiene la prioridad en el momento. Mira, lo que le pedimos a la población es que vaya a consulta con el doctor. Con imágenes de Tomás Casas para Super Channel 22, Edmundo Garzalara. En más noticias, le comento que con un evento de lujo será inaugurada el próximo lunes 16 de noviembre la alberca olímpica. El hospital de Fernando Purón dio a conocer que será el próximo lunes 16 de noviembre a las 7 de la tarde cuando se lleve a cabo finalmente la inauguración de la alberca olímpica de esta ciudad con la participación especial de la Selección Nacional de Nado Sincronizado y ocho clavadistas olímpicos. Viene la selección nacional de la Federación Mexicana de Natación en nado sincronizado. Son los mejores de México, son los que representan a México en las olimpiadas. Es un grupo de señoritas que hacen el nado sincronizado de una manera excelente y es algo que nunca hemos visto en Piedras Negras. También vienen ocho clavadistas olímpicos que estarán haciendo por un lado en la fosa de clavados y por otro lado la suerte en la fosa de la alberca. Serán dos presentaciones. Informó también que en el evento estarán presentes miembros de la Comisión Nacional del Deporte con el fin de poner en el mapa de las competencias nacionales e internacionales el complejo de alto rendimiento con el que cuenta Piedras Negras. Va a ser un gran evento, en verdad va a ser un bonito evento. Estará presente el gobernador, vienen también diputados federales, diputados locales, gente de la CONADE a nivel México, vienen los instructores olímpicos de la CONADE, van a estar acá. Lo importante de la presencia de ellos es que conozcan las instalaciones para poder inscribir nuestra alberca en los circuitos de competencias previos a las eliminatorias olímpicas y competencias nacionales e internacionales. Entonces va a ser importante la labor que hagamos con ellos porque esto va a poner la alberca en el mapa de las competencias olímpicas de estos circuitos y va a generar a Piedras Negras que durante el año haya actividades ahí profesionales y que haya movimiento, cuestiones de hotelería, gastronomía, en fin. Con imágenes de Jorge Ruiz para Super Channel 22, Dariela Macías. Y bueno, esta semana le presentamos la información de una mujer que se quejaba en un evento público de una negligencia médica y como debe ser, pues damos el derecho de réplica en este caso al abogado del doctor Zamarrón. El señor Antonio Juárez Navarro, bueno, dijo que niega completamente la acusación de negligencia médica y además negó que el doctor Zamarrón haya amenazado a esta mujer. Antonio Juárez Navarro, miembro del bufet Servicio Médico Legal que representa al doctor Juan Fernando Zamarrón Alvarado acusado en días pasados de negligencia médica por parte de Patricia Concepción Hernández Sánchez afirmó que el médico nunca amenazó a la paciente a quien solo advirtió que podría demandarla por las injurias de las que fue objeto el galeno. Juárez Navarro estableció que la trayectoria y prestigio del médico se vieron afectadas por las declaraciones de la paciente quien lamentablemente desarrolló un cuadro clínico atípico pero no por negligencia sino por una reacción natural de su organismo. Hay algo que se llama conducto de Lusca que está en la literatura que es una variación anatómica es decir, no todos los seres humanos lo desarrollamos en la literatura es una de las principales causas de los biliomas que es una colección de bilis ella desarrolló esto luego se le detecta por medio de un eco y el doctor le ofrece operarla ella desafortunadamente pierde su derecho a viencia es decir, pierde los derechos de la vigencia en el seguro entonces el doctor le ofrece operarla en otra institución de salud inclusive sin cobrar por supuesto honorarios y ella le dice que sí al siguiente día se va a los medios de comunicación y él le llama y le dice que qué pasa dice no, yo no lo hice público fue mi abuela porque está desesperada Reiteró que la calidad humana del doctor Zamarrón se vio en entredicho por la situación que vivió la mujer quien además pasa por un cuadro de estrés que la orilló a denunciar los hechos mismos que ya investigan las autoridades médicas El seguro no realiza la investigación en automático el paciente tiene el derecho de quejarse y eso genera una investigación hay casos que se someten a comités de moro y mortalidad en donde se determina si lo que se hizo es lo que debió y yo desconozco si se hizo sin embargo es muy probable que se haga si se hiciera se cita un comité multidisciplinario y ahí se investiga Con imágenes de Héctor Castillo para su presión el 22 Armando López Capetillo Y bueno le comentábamos a inicio del noticiero que nos acompañaría el nuevo delegado de la Procuraduría General de Justicia en el estado en la región Norte 1 y ya se encuentra con nosotros Everardo Lazo Chapa le damos la bienvenida ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación y por el espacio que me brindaron aquí en este canal para informarle a la ciudadanía el plan de trabajo que traigo en esta nueva designación que el Procurador tuvo a bien proveerme así como el Gobernador Viene usted de Capital del Estado ¿no? de Saltillo Así es somos un abogado que tiene carrera institucional en la Procuraduría de hace 10 años esa misma carrera que me ha dado la oportunidad de estar en diferentes departamentos entonces conocemos de manera profunda la actividad que se realiza ahí en la Procuraduría por esa trayectoria de 10 años que hemos tenido ahí ¿Cuáles fueron las indicaciones del Secretario de Gobierno del Gobernador del Estado? Sí, mantenerse cercano a la gente pero algo más en específico Pues ese es el punto el punto esencial ¿verdad? Hay que darle esa cercanía que debe tener un servidor público hacia la ciudadanía y yo los invito a toda la ciudadanía que si tienen alguna denuncia que hacer si tienen algún se les ha cometido algún delito en el cual no se les haya dado el trámite correspondiente las puertas de la Delegación Norte 1 están abiertas en mi despacho está abierto para cualquier persona que quiera ir a hacer una denuncia a tratar de darle una celeridad al trámite porque al final de cuentas como la Constitución lo dice la ley es rápida, pronta y expedita y así tiene que ser por parte de los servidores públicos que nos encontramos en este rubro de seguridad Y muchas veces así es pero en teoría porque realmente una de las quejas más constantes en la región norte o probablemente en todo el Estado es precisamente esa que hay muchos casos que se han quedado rezagados o casos e investigaciones que tienen ya mucho tiempo que no se han resuelto Claro que sí uno de los proyectos que traigo y que vamos a implementar las próximas semanas es que toda la Procuraduría va a apoyar en el rubro de receptora de denuncias y crellas todos los lunes todo mi equipo va a estar enfocado en la recepción de las denuncias con la finalidad de darle una celeridad y que la persona una vez que ha sido víctima de un delito no sea revictimizada con la espera que a veces tiene la burocracia o los trámites que se hacen en una cuestión de este tipo en la Procuraduría ya quiero instrucciones a mis coordinadores con la finalidad de que exista una coordinación con el Ministerio Público adscrito a la receptora de denuncias y crellas y que todos los lunes o los días que se requieran estén presentes ahí y den apoyo para poderle dar ese plus a la ciudadanía de que realmente no son palabras lo que vengo yo a decir aquí sino que se van a ver resultados y esos resultados se van a ver reflejados en una ciudadanía un poquito más conforme con la tramitación de los asuntos de hecho ahora se están implementando brigadas en donde vamos a asistir a los municipios con la finalidad de que exista cercanía con la ciudadanía respecto a las denuncias y eso ya se hizo el día de hoy en la ciudad de Allende y si no me equivoco la próxima semana se va a hacer en la ciudad de Nava, Coahuila con los presidentes municipales porque es una cuestión muy importante que existe una coordinación entre los tres ámbitos de gobierno ya sea municipal estatal y federal con ayuda de los militares para que siga esta región con la seguridad que se merece otro de los temas otra de las preguntas ¿cómo encuentra al equipo a los ministerios públicos que se encuentran trabajando específicamente aquí en la región norte? uno acaba de ser suspendido de manera indefinida Martín Cantú Chávez y otro más Sergio Román Camarillo tiene varias quejas ante la Comisión de los Derechos Humanos mira ahí el asunto te voy a hacer muy franco es mi primer día ahí tengo la fortuna de conocer a varios ministerios públicos y yo le invito a la ciudadanía que si tiene alguna queja en contra de un ministerio público que pertenezca a la delegación que vaya y denuncie y con toda seguridad nosotros le vamos a dar el trámite que corresponda porque como lo reiteré esta nueva administración respecto a la procuración en esta región tiene que ser transparente tiene que ser una administración en donde se le dé vuelvo a reiterar el trato debido al ciudadano si existen yo los invito si existe alguna denuncia en contra de uno de mis agentes hágamelo ver el despacho como lo mencioné hace unos momentos está abierto para todas las personas haremos giraré las instrucciones necesarias a mi coordinador que es el encargado de las cuestiones administrativas y haré las gestiones necesarias en la ciudad de Saltillo a la dirección de responsabilidades para que se lleve el trámite con la investigación correspondiente porque en muchas de las ocasiones podremos decir nosotros que existen quejas pero pueden ser infundadas yo no me hago a la idea de que no puedan ser unas cuestiones reales si son cuestiones reales vamos a hacer la investigación y en su momento se los comunicaré a ustedes con la finalidad de que ustedes estén informados de que efectivamente en esta región se están haciendo las cosas bien pues suena bastante interesante y suena muy bien yo creo que para quienes están escuchándonos y nos están viendo en esta noche pues realmente muchos dirán pues suena bien una procuraduría de puertas abiertas una procuraduría en la que se va a atender las quejas de la ciudadanía en contra de los servidores públicos de esa procuraduría pues una administración que llega diciendo estamos a la disposición para acelerar los trámites pero entonces habrá que ver ahora sí que como santo Tomás después de sí pues después de tanto no no digo este habrá que hacer muchas cosas verdad no 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 les puedo decir que mañana o pasado va a estar todo listo lo que sí les puedo asegurar es que si el día de mañana ustedes van y tocan a mi puerta ese día va a estar abierto para ustedes para la ciudadanía y les voy a informar de los avances habrá cuestiones en donde la misma averiguación y la secrecía me lo impida verdad pero la información debe estar ahí hay una ley de transparencia en donde se le debe de informar a la ciudadanía lo que existe respecto a lo que a lo que se está haciendo en los en los con los servidores públicos pero espero una invitación tuya este posterior para ver si se pudo hacer una cosa o no se pudo hacer una cosa y en su momento que me den el 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 beneficio de la réplica y decir mire se hicieron estas cosas vamos avanzando espero estar aquí mucho tiempo y estar sirviendo a la ciudadanía porque ese es mi espíritu un servidor público proviene de su nombre lo dice servir a la ciudadanía y eso es lo que yo quiero hacer en esta región es una región este muy cual palabra utilizaré muy muy honesta muy trabajadora y pues difícilmente nosotros hacemos cosas con nuestro trabajo compramos una casa compramos un carro para que venga una tercera persona y te lo quite nada más así pues habrá que seguirlo habrá habrá cuestiones que la ley a mí me hagan un poquito lenta el trámite pero créanme que estamos en toda la disponibilidad para que se haga la gestión necesaria para que mis ministerios públicos investiguen para que mis ministerios públicos consiguen y que sea algo de bien para esta para esta región y espero hacer un buen papel y que como dicen ahí en la propuesta en la protesta perdón sino que que el pueblo me lo demande y así será el pueblo y seguramente también los medios de comunicación claro que sí es complicado para para ustedes para un delegado vaya las pruebas de control y confianza porque sabemos que se realizan a los policías incluso en piedras negras se realiza a los bomberos personal de protección civil pero para un delegado que tan complicadas son las pruebas de control y confianza cuando le tocó a usted presentar son pruebas un poquito sí un poquito pesadas a mí por la cuestión del encargo esas pruebas se tuvieron que realizar en la ciudad de México en el centro de control de confianza de la PGR las presenté el día si no me equivoco 28 y 29 de septiembre en donde me presenté dos días te hacen pruebas absolutamente de todo y y si 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 miden la honestidad de las personas y con orgullo puedo decir que que tengo aprobado ese examen no puedo decir más de qué se trata o qué es porque son cuestiones ya un poquito más este de secrecía ¿verdad? por el por el por el proceso que se lleva pero sí les puedo decir que son muy intensas y que un servidor las las logró concluir satisfactoriamente yo estuve anteriormente en Piedras Negras estuve en Piedras Negras al inicio de mi carrera hace si no me equivoco a principios del 2005 estuve muy poco tiempo pero me llegué a encariñar con esta ciudad estuve tres cuatro meses aproximadamente y me tocó la la suerte o la dicha de que me regresaran a Saltillo a desempeñar otro cargo y así sucesivamente a largo de de los diez años que tengo de carrera aquí en la institución he estado en diferentes en diferentes partes ¿cuál era su cargo anterior? mi cargo anterior yo estuve en la dirección de control de procesos como encargado de la subdirección muy bien bueno pues digo mucho que platicarnos sobre sobre este este tema de de la delegación en la región norte 1 y también pues hay muchas investigaciones en cuestión de de homicidios que que están pendientes recuerdo uno yo sé que acaba de llegar pero me imagino que también está pues ya un poquito tal vez al tanto ¿no? uno que se se registró hace algunas semanas en el sector mundo nuevo una persona un hombre que fue ejecutado de dos balazos y cuya esposa es según las líneas de investigación una de las principales sospechosas ¿tiene algún dato algún avance sobre esto? me da pena decirte pero tengo apenas hoy sí tengo conocimiento de que existió ese asunto este tengo conocimiento que ya están realizando las líneas de investigación pero así un dato exacto aunque lo supiera no te lo podría dar porque pues eso entorpecería la investigación pero una vez concluida y que tenga datos contundentes que me puedan indicar cuál es la la verdad histórica de los hechos pues te lo te lo puedo comunicar es una cuestión que a veces es muy difícil para nosotros porque ahora con el nuevo sistema de los derechos humanos esto prevé mucho el resguardo de la inocencia de la persona entonces yo no puedo dar datos que impliquen a una persona si no tengo una resolución de un juez porque son las únicas personas que pueden determinar si una persona es culpable o si una persona es inocente entonces nosotros podemos realizar la investigación se consigna la averiguación y el juez es el que va a decidir si es culpable o es inocente esa persona pero hasta ahorita lo que tengo conocimiento de ese asunto apenas está en etapa de investigación muy bien bueno pues le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo en este su primer día en piedras negras de acompañarnos y las puertas están abiertas obviamente pues nuestra finalidad es mantener informada a la ciudadanía y mantener también esta cercanía este lazo entre la autoridad y la ciudadanía así es de que pues aquí estamos para la orden no pues muchas gracias por la invitación y creo que es muy importante los medios de comunicación porque es una herramienta que tienen los servidores públicos para informar a la ciudadanía el trabajo que se está realizando y exponerles cuáles son las metas que se requieren por lo pronto es una delegación cercana a la gente e invito a toda la ciudadanía para que se presente este en la delegación y van a ser atendidos como como debe ser como los patrones que son de los servidores públicos y así los veo porque soy una persona que he trabajado y he luchado para llegar a donde estoy y sé que a veces se sufren cuestiones muy difíciles por personas y todavía uno como autoridad llegar a revictimizarlos es una cuestión muy dolorosa entonces hay que apoyar a esas personas darles las atenciones que realmente necesitan para que realmente sientan el calor del gobierno sientan que el gobierno está para servirlos no ellos para servir al gobierno así es muy bien bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más información la radio es noticia y radio zócalo noticias es la mejor opción y radio zócalo noticias es la mejor opción escucha nuestros espacios informativos primera edición desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana segunda edición de 2 a 3 de la tarde tercera edición de 6 a 7 de la tarde todos de lunes a sábado y también presentamos nuestras emisiones dominicales primera edición de 9 a 10 de la mañana y segunda edición de 6 a 7 de la tarde radio zócalo noticias el poder de estar informado radio zócalo noticias el poder de estar informado hay cuatro nutrientes que en exceso dañan tu salud grasas saturadas otras grasas azúcares y sodio por eso la nueva etiqueta frontal de productos además del total de calorías señala el porcentaje de cada uno de ellos es fácil solo suma los porcentajes de cada nutriente de los productos que consumas durante el día y no te pases del 100% de ninguno así podrás comparar productos y cuidar tu salud cofepris secretaría de salud gobierno de la república en salario digno el prd ya dio el primer paso si la ciudad de méxico gobernada por el prd está a la vanguardia tomando la delantera en aumentarlo un salario digno es nuestro derecho la constitución obliga a que el salario cubra las necesidades de un jefe de familia en el orden material en salud en la educación de los hijos el prd impulsa que un salario digno beneficie a todo el país prd por las causas de la gente no conviertas tu coche en un arma si has ingerido bebidas embriagantes no las combines con el volante por tu seguridad y por quienes están a tu lado pide un amigo que conduzca por ti para que llegues a tu destino y no te quedes en el camino evita que tus familiares lloren por tu irresponsabilidad y ausencia toma conciencia toma con moderación republicano ayuntamiento de piedras negras y gracias por continuar con nosotros en esta noche comentarle que quienes paguen con tarjeta de crédito durante el buen fin tendrán algunos beneficios la Secretaría de Economía en la región Cintia Corina Gómez Ramírez indicó que todas aquellas personas que realicen alguna compra con su tarjeta de crédito durante el buen fin pueden participar en un sorteo que se llevará a cabo en diciembre la funcionaria federal agregó que solo participarán aquellas compras realizadas durante esta promoción y en establecimientos que estén registrados ante la plataforma de la dependencia para el buen fin tienen que ser muy cuidadosos de entrar a la página en el buen fin para que verifiquen quienes en su localidad son los que están dados de alta por eso cuando hace tiempo cuando hace dos meses que se lanzó esto los invitamos a los comerciantes a participar a registrarse entonces aquellos que van a comprar y quieren participar con su compra que tal vez les sea reembolsado algún premio de la compra que hicieron pues que nada más verifiquen que esté dado de alta su proveedor con imágenes de José Hernández para Super Channel 22 Ángel Robles Estrada y bueno finalmente el día de hoy entregaron bonos para los maestros jubilados y pensionados de la sección quinta el dirigente de la delegación de jubilados y pensionados de la sección 5 del CENTE Diego Musquit Law indicó que esta semana le fueron entregados los cheques correspondientes al bono anual de mil pesos que la Secretaría de Educación les otorga como un apoyo mismo que de no ser cobrado este viernes ya no se podrá hacer efectivo Musquit Law indicó que se buscará que se amplíe el plazo para poder cambiar los cheques tomando en cuenta que fue muy poco el tiempo que se les dio para su entrega aun y cuando fueron emitidos desde hace dos meses me citaron en la ciudad de Saltillo para recoger los cheques del bono que nos dio cada año a los maestros jubilados y bueno fuimos a recoger los cheques son 657 cheques pero nos topamos con la sorpresa de que tienen caducidad el día 15 nada más tuvimos esta semana de aquí hasta hoy viernes para hacer la entrega y que los maestros vayan y lo depositen y lo cambien y después estamos viendo nos estamos topando con que más de 300 maestros no han venido a recogerlo y estamos con el apuro de que vengan que acudan a recogerlo para que lo puedan cambiar o depositar si mira de hecho el día de ayer me comuniqué con nuestro secretario general con el profesor Blas Mario para que pidiera una prórroga de gobierno del estado no sea si tiene finanzas o el mismo gobernador para que nos dieran unos 15 días más para hacer la entrega de los cheques correspondientes para que no se pierda que los maestros no pierdan su bono que nos dieran cada año es poco lo que nos mandan por año y luego perderlo como que no con imágenes de Tomás Casas para su versión el 22 Edmundo Garzalara vamos ahora con Osiris Cantú y su reporte de esta noche de viernes adelante Osiris buenas noches gracias Dariela muy buenas noches Dariela para comentarles que Acuña será sede este próximo domingo de lo que será el encuentro anual diocesano el obispo Alonso Gerardo Garzotreviño encabezará este evento este encuentro que tendrá lugar en el casino Villa de Acuña se va a iniciar a las nueve de la mañana con la misa se oficiará el propio obispo y se espera la asistencia de alrededor de mil catequistas de las regiones norte, centro y cinco mananciales del estado esto lo dio a conocer el padre Benegildo Villalpando Gómez párroco de la iglesia de Guadalupe quien señaló que el objetivo de este encuentro de la diócesis fronteriza en este caso es con el pues con el propósito de trazar de analizar el proyecto de trabajo evangelizador para el próximo año denominado este dos mil dieciséis por la iglesia del año de la misericordia y que precisamente para la iglesia este año inicia precisamente el trece de diciembre próximo así que Acuña repito será sede este domingo del encuentro anual diosesano que encabeza el obispo Alonso Gerardo Garza Dariela el reporte para la audiencia de Superciana veintidós esta noche desde Acuña les saluda Osiris muchas gracias y buen fin de semana gracias buenas noches vamos a una pausa y enseguida volvemos a más noticias vamos al buen fin con Navarro Mueblerías presente en este buen fin nueva administración precios inigualables somos fabricantes de salas extensa y linda variedad en muebles promociones en toda la tienda vamos al buen fin con Navarro Mueblerías visita nuestra sala de exhibición en Emilio Carranza mil seiscientos seis colonia Buenavista Norte en Piedras Negras Coahuila con Navarro siempre gano Museo de la Frontera Norte un lugar para revivir la historia ven y disfruta de este nuevo espacio cultural donde podrás viajar en el tiempo a través de sus nueve salas interactivas revivirás acontecimientos personajes y lugares que han llevado a convertir a Piedras Negras y la región norte en un polo de desarrollo para Coahuila nuestro horario es de martes a domingo de diez de la mañana a siete de la tarde te esperamos en el Museo de la Frontera Norte en Piedras Negras la frontera fuerte de México Amigo automovilista por las calles de Piedras Negras transitan cada vez más motocicletas por lo que siguiendo estas recomendaciones podrás evitar accidentes deja un espacio amplio entre tu automóvil y una motocicleta considerala como cualquier otra unidad es imprescindible el respeto de los carriles y uso de las luces direccionales para indicar a los vehículos tus movimientos rebasar por el carril derecho es peligroso puedes aprisionar al motociclista entre dos automóviles y poner en riesgo su vida con mucho respeto y precaución todos podremos transitar por las vialidades de nuestra ciudad Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras cada rincón de la Casa de los Mexicanos tiene muchas historias que contar la Cámara de Senadores ha llevado a cabo la recuperación arquitectónica del patio central de la Casona de Jicotencatl recinto que ha cobijado al Senado de la República durante más de 84 años y hoy más que nunca es un espacio abierto a la sociedad para la reflexión el debate y la cultura sexagésima tercera legislatura Senado de la República continuamos con más información en esta noche gracias por seguir con nosotros vamos con Leopoldo Ramos y su reporte de este viernes desde Saltillo adelante Leopoldo Mariela que tal muy buenas noches saludos a ti al auditorio de Telezócalo Nocturno para dar a conocer que más de 43 mil millones de pesos recibirá Coahuila el próximo año esto significa 7% más del presupuesto ejercido en 2015 recursos que darán prioridad a la infraestructura en salud educación y carretera con el propósito de dar al Estado mayor competitividad y combatir la pobreza los diputados los diputados federales del PRI y del Partido Verde por Coahuila presentaron el presupuesto de egresos 2016 resaltando que contrario a lo que se presumía respecto a la disminución presupuestal del próximo año ante el difícil escenario por el desplome de los ingresos petroleros habrá un importante incremento de cerca de 1.800 millones de pesos así mismo resaltaron que el recurso aprobado en la Cámara de Diputados contiene candados para garantizar su ejercicio y por lo menos uno de cada cinco obras serán supervisadas de manera directa por la Auditoría Superior de la Federación el diputado federal Armando Luna Canales indicó que otro beneficio para la población es que a partir de enero se verá una disminución en el precio de los combustibles explicó que el presupuesto autorizado para Coahuila es histórico así lo definió no obstante que el país vive un momento complicado debido al desplome considerable en el precio y en los ingresos de la venta petrolera los legisladores por Coahuila negociaron el monto del presupuesto ante la Secretaría de Hacienda con la participación directa del gobernador Robert Moreira Valdés y pues se va a obtener un presupuesto de más de cuarenta y tres mil millones de pesos en proyectos de desarrollo regional por ejemplo se van a destinar cuatrocientos sesenta y tres punto siete millones de pesos de los cuales doscientos treinta serán para infraestructura pública para infraestructura económica estatal habrá cincuenta millones infraestructura económica en la capital de Coahuila cuarenta y dos punto nueve millones en Monclova doce punto ocho en frontera cuatro punto cuatro y en la región carbonífera habrá una partida de tres punto seis millones de pesos a nivel nacional la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de cuatro millones setecientos sesenta y tres mil ochocientos setenta y cuatro millones de pesos la presentación del presupuesto federal de para Coahuila fue hecha esta tarde en una conferencia de prensa en la que estuvieron prácticamente todos los legisladores federales por Coahuila Armando Luna Francisco Saracho Navarro Ana María Bonegodoy Guadalupe Llervides Flor Rentería Javier Guerrero Jorge Dávila y José Refugio Sandoval este último del Partido Verde Darío este es mi reporte desde la redacción del periódico Zócalo Saltillo Leopoldo muchísimas gracias por el reporte y que tengas buen fin de semana buen fin de semana para ustedes gracias gracias buenas noches vamos con más noticias y es que este fin de semana será un fin de semana de evaluación para los maestros muchos de ellos aunque no lo manifiestan porque bueno temen a las represalias de líderes sindicales y pues de no estar alineados como debe ser muchos de ellos están pues preocupados de perder sus derechos de tener que renunciar a su antigüedad o a sus horas base para presentar este examen y de lo que va a suceder si lo reprueban pero bueno el fin de semana viene ya la evaluación para los maestros el examen de permanencia es mentira que los maestros pierden derechos pierden beneficios al no acreditar este examen en primer lugar es el primer examen que se va a presentar de permanencia aún desconocemos que tenemos inquietudes como todo en todo lo nuevo verdad siempre hay esa inquietud por parte del magisterio pero yo tengo la seguridad de que los maestros aquí en Piedras Negras siempre han respondido a las demandas de la secretaría a las inquietudes de sus alumnos a las inquietudes de los padres de familia y que saldrán avantes en esta jornada de trabajo verdad yo tengo la seguridad de que los maestros de Piedras Negras están preparados para este y mucho más exámenes que se les quiera presentar bueno sabía usted que la diabetes es la segunda causa de muerte en México por lo tanto bueno ya en la región norte de Coahuila se toman algunas medidas para prevenir esta terrible enfermedad en el marco del día mundial de la diabetes instituciones médicas llevan a cabo diferentes programas de prevención y atención a esta terrible enfermedad que cada vez cobra más vidas y personas mutiladas la diabetes es la segunda causa de muerte en México por ese motivo las instituciones médicas están promocionando los programas preventivos para detectarla y controlarla verdad aquí principalmente en nuestra unidad este vemos diferentes tipos verdad enfermedades crónicos como su nombre lo dice las enfermedades que nosotros vemos aquí en nuestra unidad es la diabetes mellitus la hipertensión hiperlipidemias y la obesidad verdad principalmente aquí vemos a pacientes mayores de 20 años de edad verdad hacia adelante con eso se batalla más porque tienen que llevarlo a un control desde la alimentación y todo sí principalmente va a fluir mucho en el tipo de alimentación también si no hacen ejercicio verdad es el principal factor y el factor genético y posteriormente pues lleva a desencadenar una enfermedad verdad ya cuando tienen la enfermedad están propensos a que cualquier herida pueda provocar alguna prácticamente paciente descontrolado verdad si no se cuida tiende a complicarse verdad y en este caso como muchos pacientes hemos visto verdad la mayoría llegan a amputar por úlceras verdad prácticamente maltratadas o malcuidadas con imágenes de Tomás Escareña para Superchannel 22 Hilda Aguilar vamos con información policíaca y es que solo a dos de los tres jovencitos o menores detenidos por el delito de robo robo con violencia estos que andaban disparando por ahí en el Bordón Norte nada más a dos se les pudo confirmar este delito y están ya formalmente detenidos el agente investigador del Ministerio Público especializado en adolescentes Olga Lidia Hernández Juárez dio a conocer que solo dos de los tres menores consignados el pasado 6 de noviembre por resistencia a particulares se acreditó un robo con violencia por lo que se encuentran formalmente detenidos la conducta tipificada como delito de robo con violencia o intimidación de las personas entonces con motivo de esto se inician las averiguaciones o se continúan las averiguaciones este que ya se tenían iniciada y así es que pudimos determinar que en efecto de estos tres jóvenes que inicialmente habían puesto sido puestos a disposición de esta autoridad solo dos de ellos habían participado en este evento de robo con violencia en el que teníamos identificada ya una víctima para Superchannel 22 Armando Valdés bueno por agredir a su abuelo un menor de edad fue detenido por la policía el delito es violencia familiar un menor de 15 años fue detenido por la policía preventiva acusado de violencia familiar acusado de agredir a su abuelo de acuerdo a lo que informó Héctor Pacheco Ministerio Público para Menores se puso exposición de esta autoridad a un adolescente de 15 años de edad por parte de elementos de seguridad pública municipal por el delito de violencia familiar en hechos ocurridos en la colonia Lomas de la Villa el día de ayer y donde se desprende una violencia familiar del nieto hacia el abuelo siendo el señor Fermín Muñoz para Superchannel 22 Armando Valdés y más información policíaca comentarle que Jenny Torres agente del Ministerio Público informó acerca de unas pruebas de balística que se hicieron varias armas de fuego que fueron decomisadas hace poco en la ciudad de Piedras Negras y bueno se realizaron detonaciones de estas armas de fuego el día de hoy por la tarde Jenny Yanet Torres Torres agente investigador del Ministerio Público informó sobre unas pruebas de balística que se hicieron unas armas de fuego decomisadas esto para acotejarlas con otras donde se han cometido ilícitos si así es por parte de esta agencia del Ministerio Público pues fueron ordenadas unas pruebas periciales en balística forense estas son ordenadas a lo que es la coordinación de servicios periciales de esta región para poder realizar ahí que se realice el cotejo con otros otros materiales que tenemos ahí asegurados y por lo cual pues se está realizando esta prueba ¿cuántas armas fueron las que se están investigando? son las armas que son puestas a disposición son tres armas y son de las cuales se ordenó a servicios periciales que se realizará las pruebas en balística forense con imágenes de información de Gerardo Sánchez para Superchannel 22 Armando Valdés ya son las 8 con 58 minutos le presento a continuación el pronóstico del tiempo Micare empresa comprometida con la comunidad presenta el pronóstico del tiempo la temperatura en este momento en los 17 grados centígrados 63 grados Fahrenheit son las 8 con 58 esperamos que esta noche el termómetro descienda hasta los 13 grados para el día de mañana sábado tenemos 30% de probabilidad de lluvia nublado máxima de 18 mínima en los 13 grados para el domingo 50% de probabilidad de lluvias 20 grados como máxima mínima en los 17 para el lunes atención tenemos 30% de probabilidad de lluvia mayormente nublado máxima de 25 y mínima de 17 para el martes habrá cambios importantes en la temperatura y es que esperamos una máxima el martes de 22 grados pero la mínima desciende hasta los 7 Celsius por la noche es la información para los próximos 5 días en cuanto al pronóstico del tiempo Micare presentó El pronóstico del tiempo son las 8 con 59 minutos es viernes muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta semana a nombre de todos los que trabajamos pues no solamente aquí delante de cámaras sino quienes están pues allá en máster en switcher en producción reporteros camarógrafos a todos los que trabajamos esta semana muchísimas gracias gracias a usted por su preferencia por supuesto y como las noticias se generan todos los días le invito a que mañana nos acompañe en punto de las 7 de la mañana con la información más importante a las 7 de la mañana y luego tendremos noticiero también a las 2 de la tarde así es de que le invito a que nos acompañe el domingo también a la hora habitual de los noticieros de Radio Zócalo se los presentamos también a través de Super Channel porque la noticia se genera todos los días que tenga usted un excelente fin de semana cuídese mucho nos vemos el lunes si Dios quiere xhpnw televisión Super Channel 22 el canal que todos vemos los noticieros y los noticieros de Radio Zócalo